En Malambo Atlántico, existen cientos de casos de maltrato y abandono de mascotas. La indiferencia ante esto parece ser lo cotidiano. Sin embargo, en Laika sabemos que la unión hace la fuerza, que somos más quienes queremos transformar cientos de vidas peludas y que podemos ayudar a quienes más lo necesitan. Durante 96 horas no paramos. Trabajamos incansablemente para repartir más de 9 toneladas de alimento y esterilizar a más de 612 mascotas para así evitar el sacrificio y el abandono de miles de perros y gatos. Gracias Laika Member. Gracias por inspirarnos. Gracias por ayudarnos. Gracias por permitirnos recorrer miles de kilómetros para salvar la vida de tantos peludos. Nos sentimos orgullosos de tener la comunidad más grande de pet lovers en Colombia, que además de consentir a sus peludos, entienden y apoyan a los que aún no han encontrado una familia. De pet lover a pet lover, gracias infinitas.